Autopsia de una momia Los investigadores de momias han viajado a Portsmouth, Inglaterra. Es el hogar de la Armada Británica Moderna. Y los investigadores de momias trabajarán en una base naval de alta seguridad. En la morgue del hospital, un cadáver de 200 años se prepara para ser examinado. ¿La tecnología del siglo XXI revelará el secreto? Los huesos provienen de un cementerio en el histórico Hospital Real de la Armada en Greenwich, Londres. Durante casi un siglo, a comienzos de la Guerra de Independencia, este fue el cementerio de los marineros británicos. Los investigadores de momias conocen dos hechos. Este es el cuerpo de un marinero. Y él vivió durante el período más sangriento de la historia naval británica. El resto de las pistas que lo identificarían se ha perdido. Creo que el sexo de este esqueleto es muy claro. En esta zona podemos distinguir un prominente puente en la zona de la frente. Aquí vemos un mentón cuadrado. Esta parte de atrás está desarrollada. La parte posterior de la mandíbula es más ancha. Lo que podemos ver a simple vista aquí es una pelvis estrecha. No es una pelvis ancha y amplia como la de una mujer. La pelvis claramente es de un hombre. Es masculina. Ya sabes cuál es la siguiente pregunta. ¿Qué hay de sus orígenes? ¿Qué sabes de este hombre? ¿Qué piensas? Veamos su rostro. Tiene una ancha amplitud intraorbital. La distancia entre las órbitas, aquí. Huesos nasales, lisos, pero anchos. La abertura nasal, el agujero que llega a la cavidad nasal, también es amplia. Lo otro que vemos es una profunda y larga cavidad que es donde se sitúa el cerebro. Estas características son consistentes con alguien de raza negra o con antepasados africanos. Bien. Nuestro marinero fue uno de los miles de hombres de origen africano que aceptaron el dinero del rey y se unieron a la Armada Real Británica. Hombres cuya historia es olvidada, pero que permanece latente en sus huesos. Un retrato de nuestro marinero comienza a emerger. Luego, los dientes. Para los investigadores de momias, los dientes son pistas. Es evidencia vital de la vida del individuo. En general, creo que su salud dental es muy deficiente. En particular, vemos este molar aquí. Es la superficie del esmalte la que está desgastada. Continúa hacia la dentina. En el resto de las piezas podemos ver la misma situación. Aquí podemos ver una lesión. Lo que nos dice que tenía caries, las cuales eran muy grandes. Pero los incisivos muestran algo más que caries. Indican evidencia de un asalto brutal. Él perdió ambos incisivos centrales. ¿No tiene los dientes frontales? Sí. Estos los perdió estando en vida, ya que las encías cicatrizaron. ¿Era un hombre que luchaba? ¿Son estas las primeras señales de violencia? Ve sus huesos nasales aquí. La forma en que son esencialmente asimétricos. Desde la mitad hacia abajo tenemos algunas fracturas ya asentadas. Puede haber perdido los dientes cuando fracturaron su nariz o pueden haber sido dos incidentes distintos. Sí, puede haber sido una riña en el barco, una pelea en un bar, nariz fracturada y caída de dientes al mismo tiempo. ¿Quién sabe? También hay una deficiencia en su cuidado dental, así que pudo haberlos perdido en forma natural. Sí, también es una posibilidad. Este esqueleto cuenta una historia de trabajo duro y una difícil sobrevidencia, pero no explica la razón de su muerte. ¿Podrá esta, la evidencia más crucial, entregar la respuesta que buscan? Le falta una parte de su pierna. Perdió parte de su pierna derecha. ¿Por qué? Hemos visto fotos y esta no estaba en la tumba. No, no. Al ver los huesos tenemos indicios claros de lo que ocurre. Hay evidencia de lesiones post-mortem aquí y no la debemos pasar por alto. Sin embargo, al ver el hueso aquí, la parte inferior está cicatrizada y vemos que el extremo está reducido y puntiagudo. ¿Fue extirpada por una bala de cañón en una batalla? ¿Fue amputada por alguien? ¿Por qué este hombre no tiene toda su pierna? Esto es algo que se concluye al ver el hueso. Para descubrir cómo murió, deben recrear el momento más traumático de su vida. A bordo del HMS Victory, un barco de guerra que se embarcó hacia la batalla, revivirán la amputación que se le realizó al individuo para salvarle la vida. Para demostrar esta operación, el cirujano Mick Crumplin utiliza una pierna de becerro. El torniquete será colocado para detener el flujo de sangre. Este será apretado para evitar la hemorragia. La operación era llevada a cabo sin anestesia, sin láudano, nada. No me imagino hacer algo así sin analgésicos. No lo puedo imaginar, ya que el dolor debe ser insoportable. Lo primero que hacemos es una incisión en la piel. El asistente debe sostener las piernas a lo largo de todo el procedimiento. La cirugía de amputación, como verán, será rápida y necesitará de un gran corte en el muslo. Para separar la piel de los músculos, tal como se ve, una segunda incisión cortará el músculo. Luego de dividir el músculo y de asegularlo, aún tenemos control de las arterias. Cortamos los huesos gruesos. No tarda mucho, solo de 20 a 30 segundos. Se dice que un hábil cirujano marinero puede haber amputado a un hombre en menos de dos minutos. Removemos el torniquete y suturamos la piel tratando de unirla, utilizando esparadrapos, apósitos y compresas de algodón para luego colocar la cruz de malta sobre todo el vendaje. Todo estará bien. Si el paciente es operado por un buen cirujano, esto se reflejaba en una tasa de mortalidad tan baja de un 30 a 40%. Es asombroso debido a la falta de medios en aquel tiempo. Pude haber pensado que fue mucho más que eso, incluso que sufrió de alguna infección. No esterilizaban sus utensilios, los que eran ocupados una y otra vez y no usaban antibióticos. Después de amputar, por lo que, se podría pensar que la tasa de mortalidad era más alta, pero demuestra lo contrario. Para mí, esto es evidencia de que la operación fue hecha por un profesional. ¿Podrán los investigadores de momias descubrir si la amputación fue fatal o si este marinero fue uno de los afortunados? Obviamente, también tenemos lesiones post-mortem. No lo discuto, pero también vemos que el hueso creció sobre el área en que fue amputado. Y eso sería consistente luego del corte de un hueso. El hueso cubre el canal, el canal de la médula, para que así esto pueda aparecer aquí. Y es exactamente lo que podemos apreciar. Sí, así que este incidente ocurrió estando en vida. Él sobrevivió a esto y ahora debemos buscar en lo que queda del hueso después de todo este tiempo. Eso es. Eso creo. Los huesos le dicen a los investigadores de momias que este marinero sobrevivió a esta cirugía. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Unas semanas o años? Para descubrirlo, los investigadores visitan al Dr. Roger Thompson, el equivalente moderno al cirujano que amputó la pierna del marinero. Roger, lo que tenemos aquí son unas radiografías de una amputación de hace 200 años. Es fascinante. Puedo ver que esta persona sufrió una lesión muy traumática aquí, sin importar la razón. Es interesante el patrón de desgaste del hueso, lo cual indica que sobrevivió a todo esto. Lo hizo. Al ver esta parte del hueso, el callo cubre completamente el extremo, así que él sobrevivió. Esto no lo mató. Con el uso regular, la pierna izquierda se volvió más fuerte y densa, pero la pierna derecha se debilitó. Esto indica que el marinero sobrevivió por años después de la amputación. Lo otro que puedo observar es osteoartritis en una unión del hombro. Sí. Aquí, en la espalda, en la parte de la derecha. En la parte izquierda no se observa, lo cual es interesante. Eso es interesante. Observa esta cavidad. Tenemos el desarrollo de artritis aquí. La esquina de la cavidad es la zona de la unión del hombro, donde la cabeza del húmero se articula. Si vemos debajo del húmero, podemos ver un hueso con artritis. Pareciera que el periósteo del hueso está irritado. El periósteo es el tejido de conectividad externo que da lugar al hueso extra. Esto no se aprecia en el húmero del otro lado. Así que lo que vemos es que había algo bajo este brazo. Algo que lo irritó. Exacto. Es una posibilidad que haya... Usaba muletas. Sí, es exactamente lo que pensé. Sí. Es algo que ha sido utilizado por años para dar apoyo y lleva a este resultado. Un hueso extra para soportar el peso en el lado correcto. Este es un muy buen descubrimiento. La historia del marinero desconocido es extraordinaria, pero no cuenta cómo murió, sino cómo sobrevivió. Estos huesos dan señal de una vida difícil, pérdida de dientes, una nariz fracturada, una pierna amputada y cómo sobrevivió a todo esto. Luchó contra el derramamiento de sangre, el peligro y a morir en alta mar. Un final pacífico para una vida violenta y llena de cicatrices que permanecen después de 200 años.